Anoche te volví a soñar Y con estas tres noches más Sabiendo que algún día nuestros corazones se encontrarán Hoy es alegría, llega embargando todo el alba mía La segunda vez que te soñé Dueño me sentí de tu amor Apónito estaba admirando tu belleza Angélica con toda blanqueza Puedo decir que estaba extasiado La primera vez que en sueños me apareciste Estabas cuidando como un ángel en mi vida Pendiente de detalles siempre estuviste Y tu carita era a la deuda de parecida Ayer fue la tercera vez Que te descubrí mi soñar Quedé maravillado sintiendo tu presencia Cerca de mí Toda mi fortuna Es para mí Haberte encontrado Te sueño a mi lado con tu carita de ángel En ese momento solo quiero abrazarte Besarte y de ese sueño no despertar Porque a tu lado yo me quiero quedar A tu lado yo me quiero quedar